Disclaimer, este vídeo está hecho en KineMaster, y este vídeo es un vídeo para entretener, no un vídeo serio. Bueno, en la parte anterior, me enviaron 100 pantallazos a lo loco, pero de todos los colores después de instalar Windows 10 22h2. Bueno, vamos por las cacas de errores de Huércoles. Es hora de las cacas de errores de Huércoles. Tu Windows está listo para instalarse un Windows nuevo. ¿Qué Windows instalarás? Opciones, instalar Windows XP, desactivada, instalar Windows 7, desactivada, instalar Windows Piggy. Postdata, si hace algo para omitir el error, te volveremos a instalar el virus Pupé de FanPiggy. No, no voy a instalar a la porquería de Windows Piggy. Piggy es un cerdo feo. Instalar Windows. No. Ahora. Ya está bien, está bien, está bien, la voy a instalar, cerdo feo. Puaj, qué feo es ese Windows, qué feo es ese fondo de pantalla. Bienvenido a Windows Piggy, eso nos apoya con los creadores de Piggy. ¿Qué harás? Opciones, nada, desactivada, oye Piggy, desactivada, me gusta el Windows Piggy. Ah, qué miedo es esa voz. Ah, y odio mucho a Piggy. Ese cerdo feo me cae mal. ¿Qué dijiste? Windows dijo correctamente. ¿Cómo que te vies un cerdo feo? Discúlpate ahora mismo ya verás. Opciones, disculpar, no disculpar, desactivada. A ver Windows de Juércoles, tú no mandas voz. El que digo lo que quiero, soy yo. Windows estúpido. Eso es todo. Ejecutándose en pantallazos de todos colores en 3, 2, 1. ¿Qué? Nooooo. Atención, Windows se rompe desde la Windows 11 24 HD. Lo que Windows se rompe, más miedo serán las voces. Buenas noticias. El copilot bueno ya regresó. ¿Opciones? Siiii, nooo. Siu. Uuuh, por fin copilot bueno ya volvió ya desde mucho tiempo, siu. Este es el mejor día para Kaine. Ahora si, vamos a dar a la primera opción para conversar con copilot. Hola Kaine y Kamneut, ¿me extrañaron? Si, te extrañé mucho, hace tiempo que no te hablo contigo, copilot. Por dos. Que bueno que me extrañaron a todos. Si quieres hablarme contigo, abre la misma aplicación, copilot, para hablarme contigo. Uch. Pregunta. ¿En qué año fundó Windows XP? Opciones, 1997, 1980, 2001, desactivada. Es 2001, 2001, 2001, 2001, 2001. Nooooooooooo. Le daré la primera, porque eso era. Atención, Windows se rompió, instala Windows 7. ¿Por qué tengo que instalar Windows 7? Le daré a signo de interrogación, a ver cuál es la razón. ¿Por qué tengo que instalar Windows 7? Porque recién lanzó a la estética de Windows 7, y hasta el Aeroblash, gracias a barras error generator mensaje. Opciones, siiiiiiii, nooo, desactivada. Ah, si, me acordé de que Gongui me dijo que lanzó a la estética de Windows 7. Nos veremos cuando se termine. Descargando. Descargando H2Q y PRZ. Posdata, si haces algo para omitir el error, la laptop quedará inservible, debido a que el avión se corromperá. Por fin me va descargando el restablecimiento de H2Q. Instalado. Ya se instaló H2Q y PRZ. Para entrar, presión F6 en la carga de pantalla. Opciones, siiiiiiii, nooo, ¿esto pa' qué me servirá? Siuuu, ya tenemos el restablecimiento de H2Q, siuuu. Pero espera, espera, espera. ¿Pa' qué me servirá esto? ¿Pa' qué sirve? Pos cuando un error o un carro caca, te instala un sistema operativo bajo, excepto unos 8.1 y 10, para que puedas formatear del disco duro. Posdata, si tienes otro disco duro con todas tus cosas, no las formatees. Solo elige la que tiene el sistema operativo. Opciones, no entendí ni una caca. Uy, ya entendí. Ah, mucho texto XD, desactivada. Ah, ya entendí, le daré la segunda. Ahora voy a presionar a botón F6. Uy. ¡Wow! Tapiole a este restablecimiento de H2Q. Me gustó. Parece un restablecimiento de F2Q, pero es demasiado bonito este restablecimiento de H2Q. Un 10 en 10. Por 2. Torta de chocolate. ¿Querés torta de chocolate? ¿Opciones? Sí, no me gusta la torta de chocolate. La verdad Windows, es que no me gusta, porque me gusta más a torta con yogur y jalea. Respeto tu opinión, Kaine. Gracias, Kamehut, eres educado. No hay de qué, Kaine. Ahora le daré la segunda, porque no me gusta la torta de chocolate. Te voy a dejar. Te voy a dejar tocar las opciones aunque está desactivada. Vista previa aquí. Opciones, magia de lo que deje, desactivada. Si uu. Por fin puedo tocar las opciones aunque está desactivada, si uu. Hace tiempo que no lo hago eso. Le daré la única opción, aunque está desactivada. Instalando. Instalando Windows 11 hecho en dibujo de KineMaster. ¿Qué? Windows de Juércoles, no vaya a ser lo mismo que Windows Bella Caca Maravilloso de Kamehut, porque si no, ya te la vas a ver contigo. ¿Qué es? Es Windows 11 dibujado por KinePaint. Opción A. ¿Hablas en serio? Windows de Juércoles, yo creo que vas a hacer lo mismo que Windows Bella Caca Maravilloso. Ja 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 ja, ese Windows se ve muy caca. Ja 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 ja. ¿Qué dijiste? Windows escuchó perfectamente. ¿Cómo que Windows 11 dibujado por Kine es una caca? Disculpate ahora mismo o la verás. Opción es disculpar, no disculpar, desactivada. Ja 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 ja, ni siquiera Windows sabe escribir, ja 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 ja. Atención, Windows se rompió, instala Windows 11 24 H2. Error. El sol se volvió una gigante roja, por lo que tendrás que instalar Windows 1.0. Opciones, instalar Windows Kaka punto pedo, eso no pasará hasta mucho tiempo, desactivada. Eso no pasará hasta en mucho tiempo Windows Stuck. Atención, Windows se rompió, instala Windows 11 24 H2. El sol se volvió una gigante roja, por lo que tendrás que instalar Windows 10 24 H2.